La universidad en crisis. Columna de Moisés Wasserman es rector de la Universidad Nacional para la silla vacía. La silla vacía me pidió escribir sobre la crisis por la que atraviesa la universidad nacional. Debo reconocer que me cuesta sobreponerme a la desesperanza. Intentaré, sin embargo, exponer acá una visión diferente de las que han sido publicadas en este mismo medio y en algunos otros. Se ha señalado que hubo ilegalidades en el nombramiento de rector por el Consejo Superior Universitario el 21 de marzo y en la posterior posición del profesor Ismael Peña, en quien recayó ese nombramiento. Se han dicho tantas cosas que comentar, citar y discutir. Todas las afirmaciones generaría un escrito para gozo de una extensión inaceptable para la prensa. Me limitaré a intentar responder tres preguntas que me he hecho y que creo abordan el asunto con alguna amplitud. Primero, ¿Se han cometido ilegalidades en el nombramiento de rector? Quienes se negaron a reconocer el nombramiento del profesor Peña presumieron implícita o explícitamente la ilegalidad de ese acto. La ministra afirmó que la rectoría estaba vacante porque no hubo nombramiento ni posesión. Algunos de ellos un jurista reconocido, lo que es concierto. La presunción de ilegalidad es un absurdo, o por lo menos un hecho extraordinariamente exótico en una sociedad de derecho, en la que la ilegalidad debe ser determinada por autoridades judiciales. Por otro lado, los profesores Suprimi y Munera, entre otros, demandaron esos actos, lo que es un reconocimiento porque nadie demanda lo inexistente. Yo prefiero entonces referirme a irregularidades y me parece que sería ilustrativo repasarlas con cierto orden. La primera fue anterior a la reunión del CSU del 21 de marzo. Los consejeros aceptaron por mayoría ejercer el voto secreto porque fueron amenazados. Las amenazas se hicieron para forzar el nombramiento de quien había tenido más votos en la consulta, aunque eso va en contra de los estatutos de la universidad. Quiere reclamar por un voto abierto, adujeron después que hay mecanismos oficiales para defender amenazados. No sé qué piensan los lectores, pero a mí me parece que las amenazas contra los consejeros son un hecho gravísimo y que el mismo gobierno le sugiera acudir a protección estatal es peor. Después sucedieron los hechos que han sido criticados ampliamente. No fue escogido quien obtuvo mayoría en la consulta. Se usó un método menos usual, aunque ya se había usado antes y el profesor Peña se posicionó ante testigos en notaría. Quienes pensaban que esos hechos podrían demandarse lo hicieron. Ahora habría que esperar el resultado. Mientras tanto, no se puede declarar su ilegalidad. El profesor Peña no pudo posesionarse ante el CSU porque la ministra, quien presidió la reunión, no firmó el acta. Esa, si es una obligación legal, condicionó su firma a que se abriera el voto secreto, aceptado por mayoría y se diera a conocer la grabación. Siguió sin firmar, aunque los consejeros amenazados aceptaron su solicitud. El presidente nombró un ministro al voto que expidió, en un acto sin precedentes y sin justificación legal, una orden al CSU para reunirse y nombrar un lector en un término perentorio y con amenaza de multas. Se recompuso el CSU para que tuviera mayorías obedientes a la voluntad, varias veces expresada por el acto gobierno. El primer paso en la recomposición fue el acoso a la representante estudiantil hasta la crisis emocional y su renuncia. Se eligió entonces una nueva representante en una elección con la universidad cerrada, con pocos estudiantes, mayoritariamente activistas del paro, y con una lista única que salió elegida con 50 votos más que el voto en blanco, en una de las votaciones estudiantiles más bajas de la historia. El CSU, Consejo Nacional de Educación Superior, muy influido por el Ministerio de Educación. Por decir lo menos, nombró al ex-rector Víctor Manuel Moncayo, una persona muy cercana al profesor Múnera, que fuera su colega por años y su vicerector. El espíritu. Antes siempre respetado de los estatutos, preveía que el representante elegido por el CSU fuera una figura académica prestante, pero no de la universidad nacional. El rector Moncayo no se declaró impedido por su cercanía con uno de los candidatos y asumió la condición jurídica del resto del proceso. Una vez reconfigurado el CSU, el viceministro de Educación Superior citó, con horas de anticipación, una reunión para nombrar rector. Eso a pesar de que ya habían salido dos tutelas y otras sentencias que reconocían la validez del primer nombramiento. Al CSU se le presentó un documento de 16 páginas para aprobación, argumentando la nulidad del nombramiento y la posesión del profesor Peña, sin que los consejeros hubieran podido estudiarlo previamente. Se solicitó una nueva votación. La Secretaría General de la Universidad no aceptó la imposición y renunció, así que se nombró Secretaría AdWord a una de las designadas del presidente. Tres consejeros abandonaron la reunión y los cinco restantes nombraron, en siete minutos, al profesor Múnera. Aunque dos de los cinco no habían tenido la oportunidad de oír los programas y las respuestas a las preguntas de los candidatos. El acta esta vez sí fue firmada con la velocidad del rato. El lector podrá decidir si hubo irregularidades cuales fueron y quién las cometió. Dove, ¿se ha vulnerado con algún acto la autonomía universitaria? La autonomía es un principio de vieja data. Algunos han pretendido que se originó en la revuelta estudiantil de Córdoba. Eso es inexacto. Solo como ilustración los invitaría a visitar la medieval Universidad de Heidenberg, donde conservan su cárcel como museo. La autonomía de muchas universidades europeas llegaba hasta tener un sistema de juzgamiento de delitos de estudiantes y uno de penas y castigos propios. Pero de cualquier manera, lo importante es que, en un principio constitucional en Colombia, que protege a las universidades públicas y privadas de la injerencia del poder político, en el ordenamiento propio de la academia. En este caso, el presidente de la república hizo pública su preferencia por un candidato, preferencia que después del primer nombramiento se volvió exigencia y fue tramitada por el ministerio hasta imponer su candidato. En los párrafos anteriores describí cómo la ministra se negó a cumplir su nivel legal de firmar el acta de la reunión que presidió durante nueve horas, cómo se nombró ministro a Scott que pidió un acto combinado al CSU a tomar otra decisión, y cómo se reconformó el CSU para tener una mayoría obediente. El presidente, además, nombró como sus representantes a dos recientes miembros del movimiento estudiantil. Eso no es ilegal, pero va contra el espíritu de la ley, que es que el presidente nombre a dos delegados, no representantes, uno con fuertes raíces en la universidad nacional y el otro miembro de la academia. pero externo a la universidad nacional. Siempre había sido respetado y esos delegados han sido intelectuales y académicos de primera línea que actuaban con criterio independiente. Si por autonomía se entiende la no sujeción de las decisiones universitarias al poder político, el lector podrá decidir si en este caso se violó. 3. ¿Son hechos independientes el nombramiento del profesor Múnera y la lucha por la elección popular de directivas universitarias? Las discusiones sobre si es posible y conveniente extrapolar la democracia de voto general y directo de una nación democrática a una institución educativa merecen mucho más que un artículo como este. Basta decir que es una discusión viva y que por el momento, según la legislación colombiana vigente y las normas de la universidad nacional, no es un procedimiento aceptable. Las amenazas que sufrieron algunos consejeros del CSU se dirigían a imponer los resultados de la consulta como obligatorio. No es una lucha nueva, es de vieja data y los profesores Múnera y Moncayo la lideraron en el pasado. De hecho, hace más de 20 años, cuando el profesor Moncayo se presentó como candidato a un tercer periodo, demandó la decisión del CSU que fue contraria a los resultados de la consulta. Entonces, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional le dieron la razón al CSU. La presión anterior a la reunión del CSU, la posterior declaración de paro por grupos de estudiantes y profesores, la toma violenta de la infraestructura de la universidad y de sus oficinas administrativas, la decisión del profesor Múnera de declararse en desobediencia civil y el matoneo inmisericordial a quien siguen sometidos miembros del CSU y otros de la universidad que no están de acuerdo. No son hechos independientes de esa lucha. En esta ocasión el movimiento cuenta con el apoyo decidido del poder político y cuando entran en colisión, el poder político y la dialéctica académica indefectiblemente predomina el poder político. Es un hecho históricamente comprobado. Lo es también que ha sido siempre para gran perjuicio de la academia. He leído de varios profesores que respeto la afirmación de que el proceso de nombramiento de rector y la continuación de la lucha por una supuesta democracia popular son hechos independientes. Manifiestan que no están de acuerdo con la elección de las directivas, pero sí con todo lo que sucedió para que finalmente fuera nombrado el profesor Múnera. Yo no puedo separar los dos hechos. Me parece que hacerlo es ingenuo, es pensar con el deseo. La universidad nacional y en general las universidades colombianas están viviendo un momento de grave crisis. Ojalá este no sea el fin de una tradición académica respetable y de un crecimiento de cobertura y calidad reconocido por quienes lo analizan con desinterés y buena voluntad. Pero lo más grave es que deja a la universidad colombiana en graves dificultades para enfrentar sus más importantes retos misionales que están siendo sustituidos por empresas políticas de visión corta. El diálogo académico tranquilo no puede resistir las imposiciones violentas.